Gracias por rodear mi niñezco de tus abrazos para encauzar mi suerte, por quedarte levantada hasta la madrugada prosperiando mi fiebre. Gracias por alentar batiendo palmas mis pasos inmaduros, por acudir a mi lado de inmediato a sacarme de apuros. Gracias por permitir que saltara mi ambición sobre tu sueño, por perdonar hasta lo imperdonable sin fruncir nunca el ceño. Gracias por la comida sana, por las sábanas limpias, por el gorro de lana. Gracias querida madre, ayer, hoy y mañana.